¿Qué es la puntuación que tenemos que hacer? A Azul y puntuar, a Tijuana y puntuar, a Atlas y puntuar, no son puntos que restan. Yo creo que lo que ahora sí tenemos que hacer es el viernes ganar, puntuar de A3 y creo que todos esos puntos van a cobrar una relevancia muy importante, sobre todo en un torneo de mucha paridad, donde hay muchas exigencias para todos, independientemente del rival que te toque y en la condición que te toque. Creo que nadie siente que haya un partido que sea accesible, por eso nos enfocamos en preparar muy bien el partido del día viernes para puntuar de A3 y dejar atrás quizás esta racha sin triunfos y sobre todas las cosas para hacer valer mucho esos puntos de visitante que tienen un valor importante. Gracias, Aritzi. Cuauhtémoc, Otoño Abascal, por ahí, por favor. Gracias, Aritzi. Buenas tardes, profesor. Usted terminando el poco, atrás hablaba de esos pequeños detalles que han editado la suma de más puntos para el pueblo. En ese sentido, ¿cómo trabajar o cómo convencer a los jugadores o hacerles entender sobre esos pequeños detalles que se han repetido a lo largo de la temporada? Trabajando, más que hablando. Seguimos ajustando, seguimos encomendados a ser un equipo cada vez más consistente, más competitivo. Siento de que si hacemos un análisis frío en torno al resultado, quizás perdemos la buena oportunidad de reconocer los aspectos que hay que mejorar y también de valorar muchas de las cosas que se vienen haciendo bien. Entonces, creo que nos centramos más allá de cómo se termina dando el partido en cuanto al resultado. Sí, esos aspectos a mejorar en las diferentes fases y sobre todo a ratificar muchas de las cosas que venimos haciendo bien. Hola, profesor. ¿Cómo van las bajas? ¿Alguno que se pueden recuperar ya o no? ¿Se falta tiempo? No, se están trabajando bien de cara a una recuperación más pronta y bueno, estamos ahí a la espera de ver si en estas horas ya recuperamos a algún jugador más. Gracias. Gracias, Toño. Ricardo, si te adelante, por favor. Gracias, Mercedes. ¿Qué tal? El jugador en el momento del T5 Radio. Un cierto sector, y esto lo digo, un cierto sector desde la afición, y quizás en esa idea lógica de desesperar, de desesperar, de desesperar, de contactos en parte, sin que no llegue el tiempo, dicen cosas, ¿no? De relación a la del equipo. Pero, ¿cómo decirle a esa afición que tienes muchas bajas por la elección, que la economía mexicana sí es importante, nadie es para el equipo, por más o menos que se quieran? ¿Cómo hacerle entender cierto sector de la elección que tiene una cierta paciencia por todos los imponderados que han tenido el que fue la de los torneos y por las 13 veces? Pero, ¿qué dicen? Porque no entendí bien qué es lo que dicen. Algunos dicen que este equipo no va para más, otros dicen, la maestra de Nicolás de Arcabón ya terminó. Posturas y puntos de vista totalmente extremos, a lo que quizás los imponderantes, y repito, las tensiones y demás, han marcado que no puedan tener políticas constantes, queriendo igualizar realmente al que tú pretendes en cada partido, básicamente, ínculas. No sé, realmente no sé qué responder, sobredichos que no, no sé quién los dice, de qué lugar los dice, porque, insisto, las redes sociales creo que nos dan hoy la oportunidad a todos de manifestarnos, pero después la base y la argumentación y el sustento de esas manifestaciones o esas opiniones, no creo que tengan mucho sentido darle lugar en este espacio. Creo que son todas respetables o por lo menos, no sé, no sé qué responderte. Sí que hoy el equipo marcha a men de todas las circunstancias que hemos enfrentado, que son evidentes, que son de público conocimiento, el hecho de las lesiones que haga un plantel que quizás no cuenta con un presupuesto de una profundidad tan elevada como muchas veces se nos destacó. O sea, lo puede llegar a resentir y aún así siento que el equipo ha competido muy bien, ha competido muy bien. Es cierto que hace muchos partidos que no ganamos, también es cierto que hace muchos partidos que no perdemos, que acá también es como queramos mirarlo. Y yo, de lo personal, como entrenador de fútbol, como entendido en la materia, analizo mucho también lo que vienen siendo los desarrollos del partido. Y creo que a estos muchachos habría que reconocerles bastante las cosas. Me parece que no hay que ser tan desmemoriado y perder de vista que hoy Puebla es un equipo respetado, un equipo que se hace fuerte cada vez que juega de local y cada vez que salimos de nuestra casa, al estadio al que vayamos, nos plantamos, jugamos al fútbol, tenemos una identidad definida. La gente que verdaderamente sigue al equipo se ilusiona, apoya, llega al estadio. Y eso es gracias a estos jugadores que, insisto, antes que hacer una crítica prematura, porque después son los mismos que se tienen que cerrar la boca y aplaudir porque el desenlace de este torneo va a tener un tinte muy bueno también. Gracias, Ricardo. Alberto Pérez, adelante, por favor. Perfecto, buenas tardes. Preguntarle en específico por actuaciones individuales que sobresalen en esta primera mitad de la temporada. En el caso de Jorge Cortizo, de Marquín Barragán, que incluso han sido mencionados para ir a la serie. Bueno, todavía no sale la comunicatoria, pero circula que podrían ser llamados por el seleccionador para el próximo partido de la otra semana. Gracias. Bueno, muy contento. Muy contento por ellos dos, por algunos jugadores más que vienen demostrando de la respuesta que hay en el grupo ante cualquier circunstancia. Hoy, particularmente lo de Jordi, que llegó ya hace un año y cuando llegó nadie creyó mucho en lo que él podía aportar. Y hoy es, desde mi punto de vista, uno de los mejores jugadores del campeonato, con una determinación no solamente en generar desequilibrio en fase ofensiva, sino también que ha crecido muchísimo en transiciones y en fase defensiva, en duelos, en los recorridos que demanda la propuesta. Y los viene ejecutando de una manera excelente y me contenta. Me contenta porque se lo ha ganado él con muchísimo trabajo y es un gran profesional. Y aparte, una gran persona, una gran persona, una persona muy alegre, de mucho brillo, de mucha vibra, que dentro de un vestuario siempre es de muchísimo aporte. Y lo de Martín, espectacular. Lo de Martín, sencillamente espectacular. Porque hasta incluso con, a veces, una cierta crítica, con un análisis de su juego muchas veces injusto, por el hecho de que el hincha de Puebla, tener un jugador en su fila como Martín Barragán, que se brinda de la manera que se brinda, que se esfuerza de la manera que se esfuerza, que se entrega y que defiende estos colores de la manera que lo viene defendiendo. Y además, rindiendo con unos números espectaculares, porque si uno analiza el promedio minuto-gol, es sencillamente brillante y apareciendo en un momento muy difícil, muy difícil, porque el equipo partió con una estructura que venía compitiendo espectacular. Y de buenas a primeras tuvimos una lesión gravísima en uno de nuestros jugadores claves, que era Fer, Aristigueta. Y en ese momento también había coincidido con la lesión de Memo Martínez, con una Mauri que venía también arrastrando una lesión que recién ahora le permitió volver a estar en condiciones de poder ser opción. Él solo se hizo cargo de ese momento, de esa necesidad que tenía el equipo, y plantó cara, plantó huevos sobre todo, jugó muy bien al fútbol en todos los partidos que tuvo que aparecer y sobre todo dio soluciones a este club que de alguna manera confió en él para tener nuevamente una oportunidad en primera visión y que hoy sea una de las opciones para el reemplazo de la lesión de Funemori a la convocatoria de selección. No me sorprende en absoluto porque estoy claro de que la valoración de su trabajo por la gente entendida es reconocerle muchísimas virtudes de finalizador, pero también de un jugador integral para las cuatro fases que tiene el juego. Gracias Alberto. José Figueroa, adelante por favor. Muchas gracias, muchas gracias, saludos. Nicolás, el equipo campeón en todos los aspectos empezó a llegar a pelear en la Puebla por cosas importantes en el fútbol americano, pero me gustaría contarle a usted qué siente o cuál es su sentido más bien sobre ese tema de que si usted cree que el Puebla ya es valorado o debería ser valorado por lo que significa en la actualidad el Puebla para todos los mexicanos con un equipo mucho más competitivo o por ahí cree que todavía se sigue siendo de menos este Puebla porque a veces a los equipos como que no terminan de acostumbrarse que hay nuevos equipos que están haciendo muy bien las cosas en el fútbol mexicano, gracias. Yo no, sabes que sinceramente no consumo mucho lo que es la opinión pública en redes y en medios, con lo cual esa vara, esa foto de la opinión externa al medio no la puedo medir, pero me quedo muchísimo primero con palabras de muchos de los jugadores y entrenadores que hemos venido enfrentando en todo este tiempo, declaraciones públicas de jugadores, de entrenadores que también a la hora de referirse a nosotros y a nuestro rendimiento nos generan mucho orgullo y agradecemos también porque, como decís vos, el club venía de muchos años de quizás tener una presencia distinta en la liga y hoy cada vez que nosotros nos plantamos a jugar sentimos de que los equipos rivales nos reconocen como un equipo que hay que prepararlo hay que tomar consideraciones, que tiene una identidad que le hace difícil, vuelvo a repetirlo, yo sé y estoy claro de que ya son muchos partidos sin alcanzar el triunfo, pero también son muchos partidos, gracias a Dios sin conocer la derrota y en los cuales hemos salido a canchas en las cuales no solamente hemos puntuado si nos hemos plantado a jugar, yo me quedo con el partido con Toluca, un partido en el que es indudablemente un equipo que se ha reforzado muy bien, que tiene un gran entrenador y que en el desarrollo del partido fue un gran partido nuestro, que indudablemente después se nos escapa el triunfo sobre el final Cruz Azul lo mismo, el otro día en Atlas, siento yo de que por detalles y por cuestiones quizás hasta ajenas a nuestro rendimiento, el partido era nuestro y estábamos hablando ni más ni menos que del bicampeón del torneo y que el equipo se plante y se hace su juego, hace su fútbol y eso, vuelvo a repetirlo, como hincha yo estaría orgulloso por lo que expresan estos jugadores por lo que defienden la camiseta y transpiran la camiseta de estos jugadores y por la ilusión que hay en torno al equipo, así que nosotros agradecemos y sí, realmente nos sentimos muy valorados por todo el medio y también por nuestra afición Gracias José, última pregunta, Mauricio González, por favor Muchas gracias, perfectamente Mercedes, hola profe Enico, un gusto saludar Mauricio González, por tomar la pregunta del tiempo se habla de los zapatos que son sin empates, dos triunfos y una derrota, pero no solo una derrota en un video del torneo como lo ha comentado, se han planteado en planchas importantes demostrando esa identidad que caracteriza a su equipo pero este escenario ante Juárez es el invitado para sacar ese poder que se dice dentro de la afición dentro del contexto del ser el pueblota y que fue el protagonista y que hace pesar siempre que optemos cuando viene un rival, gracias a tu audiencia Sí, sí, la verdad que la afición nos ha acompañado desde siempre que estamos, por lo menos el tiempo que llevo yo al frente del equipo rápidamente logramos esa muy buena comunión que siempre es necesaria para cualquier gran objetivo que te plantees alcanzar En estos partidos la hinchada siempre ha apoyado, ha empujado al equipo vuelvo a repetir, todo lo que nos planteamos alcanzar lo podemos alcanzar si contamos con el apoyo de nuestra gente si el viernes todos los que sentimos estos colores, los que defendemos estos colores y los que queremos ver estos colores lo más alto posible venimos con esa energía bien positiva para que el Cuauhtémoc sea un templo nuevamente como lo viene siendo a lo largo de todo este proceso y que ese triunfo que siento que nos merecemos todos, todos los que somos Puebla lo celebremos sintiéndonos parte, sintiéndonos parte, sintiendo que hacemos desde el lugar que nos toca de hincha, de entrenador, jugador todos empujamos y contribuimos a puntuar y lograr ese triunfo que encaminaría muchísimo ese primer gran objetivo que tenemos, que es primero la clasificación dentro de los 12 después aspirar a entrar entre los 8 y después todo lo que sea de ahí para adelante sabemos de que estamos en condiciones de lograrlo pero siempre y cuando seamos el pueblota que es plantel y afición en esa comunión bien positiva y de mucha fuerza que nos hace mejores a todos y aparte que le hace sentir a los rivales esa energía Puebla que es muy característica nuestra en lo que viene siendo todo este proceso así que ojalá el viernes estemos celebrando nuevamente un triunfo y ese paso firme hacia el primer gran objetivo ¡Suscríbete al canal!